En esta vida carnal todo se para, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la avaricia y la traición te llegará el karma, tarde o temprano a la mala En esta vida carnal todo se para, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la avaricia y la traición te llegará el karma, tarde o temprano a la mala A mi los brares no me hicieron violenta, lo que me ha hecho violenta es esta forma de vida que he llevado Pero ellos no saben todo lo que yo he pasado para poder superar las cosas que me sucedieron en el pasado Y me atraparon, pero estoy más firme que un soldado y no le tengo miedo ni al rival más pesado Y el respeto que tengo es porque con pulso rapeando yo me lo he ganado Por las buenas o las malas también me he sacrificado y por mis homies del barrio también me la he rifado Pocos soldados son los que me han respaldado y las pandas me han cuidado Y muchos perros malagradecidos que desean ser mis amigos Traicioneros ya se olvidaron de las veces que me pedían para y cuantas veces les he brindado mi mano Para mi esos culeros no son hermanos, aparte de villanos yo siempre daré la sangre por todos mis paisanos mexicanos Y los que sigan firme de este lado social seguiré representado Y Guanato City sigue trayendo el mando y la pinche crazy gangsta con la cumbre sigue en alto En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la avaricia y la traición te llegará el karma, tarde o temprano a la mala En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la avaricia y la traición te llegará el karma, tarde o temprano a la mala Árbol torcido cama se enderezará como el que traiciona, lo harás muchas veces más Amigos leales en este mundo no hay, con un par de monedas se les olvidó la amistad Cambian de bando como cambian de calzones, cometen delitos en todas sus canciones Se sienten bien chingones y son puros maricones, mejor cámbiense los nai por unos pinches tacones Morrillos fanfarrones que no saben de cultura y mi rap verdadero lo llevo a la sepultura Que eso no quede duda, mi vida ha sido muy dura, por eso te conozco de humildad y de carencia No me importa tu apariencia y esto no es de rap conciencia, esto es lo que soy Y no oculto una doble apariencia, loca por naturaleza con mayor demencia Enemigas seguirán siendo mis presas En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la apariencia y la traición, te llegará el karma, tarde o temprano a la mala En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la apariencia y la traición, te llegará el karma, tarde o temprano a la mala Yo no soy de doble cara carnal, yo no soy de doble cara carnal Y mi raza lo avala, a la verga a las chavalas, esto es rap real So time, la cumbo estudios, recuerda que el que te asuna, tarde o temprano a la mala Si juegas con la apariencia y la traición, te llegará el karma, es mi mi cabrón En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la apariencia y la traición, te llegará el karma, tarde o temprano a la mala En esta vida carnal todo se paga, yo no soy de doble cara y mi raza lo avala Si juegas con la apariencia y la traición, te llegará el karma, tarde o temprano a la mala